Uno de los colectivos vulnerables con los que Cruz Roja Española trabaja constantemente es el de la mujer. La sociedad aún muestra señales claras de desigualdad entre hombres y mujeres. La discriminación en el mercado laboral es uno de los ejes en los que trabaja Cruz Roja a través de sus programas. La tasa de actividad entre hombres y mujeres es todavía muy diferente, aunque cada vez son más las mujeres que acceden al mercado laboral. De hecho, las mujeres con las que trabajamos, de las personas que se insertan, se insertan más mujeres que hombres, porque buscan y rebuscan más. Desde el año 2000, en el plan de empleo de Cruz Roja han participado 250.000 personas, de las cuales más de la mitad son mujeres. A pesar de los datos, la mujer todavía no accede en igualdad de condiciones que un hombre a un puesto de trabajo. Al tener hijos se creen que no puedes tener disponibilidad total y que no puedes acceder al trabajo. La violencia de género es otra de las lacras que en nuestra sociedad afecta directamente a las mujeres. Cruz Roja Española dispone de un servicio de atención y protección que permite, a través de un teléfono móvil, pedir socorro cuando su agresor no cumple una orden de alejamiento o se sienta en peligro. Las mujeres manifiestan la situación tan angustiosa que están pasando por motivo de la crisis. Hay que tener en cuenta que son mujeres que dependen muchas veces de pensiones que les pasan el agresor, el maltratador, y que si el agresor está en paro, por supuesto que no se las va a pasar. Con lo cual, se están retrayendo de hacer denuncias. La desigualdad entre hombre y mujer sigue siendo un hecho. Es tarea de todos hacer desaparecer esta brecha. Mientras tanto, Cruz Roja Española seguirá trabajando en ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, Cruz Roja Española seguirá trabajando en situación de vulnerabilidad.